El jueves 18 de enero, la mesa negociadora de la nueva Convención Colectiva de Trabajo llegó a un acuerdo sobre la estructura, los procedimientos y las funciones de la Junta de Relaciones Laborales. Esto es un acuerdo fundamental porque se refiere a uno de los aspectos centrales de la Convención Colectiva de Trabajo. Yo quiero destacar este hecho y quiero también resaltar que nos anima a pensar que la Junta de Relaciones Laborales y la nueva Convención Colectiva serán lo que realmente hemos pretendido, tener un nuevo instrumento colectivo que sea humanista basado en un enfoque de derechos y sobre todo acorde con los valores de nuestra institución. Muchas gracias a todas las personas que están participando en esta negociación y que han tenido este importante logro.